¿Local o no este fin de semana? En Chivas siguen siendo dueños del Estadio Jalisco y como tal harán valer la condición, reconoció el presidente del equipo, Néstor de la Torre. Para ser dueño de cualquier inmueble hay dos formas, la legal y puede ser un poquito sentimental o de identificación. Pues en lo legal somos 30% dueños, 20% son los demás, somos más dueños, somos los socios mayoritarios. Y en lo sentimental o de identificación somos el único equipo que ha quedado campeón en ese inmueble. Mañana, mañana entrenamos ahí. Va a ser a puerta abierta, se dará el momento o el horario que puede entrar el público y estaremos ahí entrenando. El arbitraje sigue siendo un tema, no obstante, en la institución rojiblanca se prefiere mantener al margen. Mira, meternos en detalles en que qué jugada, qué no jugada. Chivas no dijo nada cuando en la primera jornada hubo jugadas muy controversiales con Puebla. Muy, muy controversiales de penales, de penaltis. Hubo con Veracruz un gol de torneo que se lo anulan, que era el 2-0. Muy controversial. Son cosas que suceden. Jornada con jornada. Y todos los partidos, creo que el quejarse, si nosotros desquejarnos, nada más es para pensar. Desde Guadalajara, con imágenes de Jorge Corona, informó para Efecto Deportivo, Alberto Avalos.